Fue un taller en San Juan, el pasado jueves y viernes. Fuimos con muchos de los trabajadores no docentes de nuestra universidad, realmente muy, muy contenta, muy orgullosa del compromiso de los trabajadores, porque realmente, bueno, el hecho de poder compartir este encuentro, que también fue muy importante desde el punto de vista, porque había alrededor de 1.400 trabajadores no docentes de todo el sistema universitario público nacional. Con lo cual, lo digo porque cobra una envergadura muy importante, porque justamente en estos momentos donde estamos atravesando, bueno, esta crisis sin precedentes en relación al salario de los trabajadores, docentes, no docentes, bueno, en este caso particular, ese compromiso colectivo de trabajadores no docentes de las casas de estudios de todo el país, realmente emocionaba. Además de este proyecto, ¿qué otra línea de trabajo quedó pendiente? ¿Hay alguna actualización en los sistemas previstos? Bueno, otra de las líneas, o sea, el tema de los sistemas, separo dos cosas porque la comunidad SIU va, digamos, por fuera de la Comisión de Conectividad, si bien, por supuesto, tenemos interacción y trabajo articulado, porque, bueno, así corresponde por las funciones, pero la comunidad SIU tiene como un anclaje de muchos años y viene avanzando en propuestas realmente muy motivadoras, porque eso de trabajar en red se va tornando cada vez, digamos, más importante, más imprescindible, a los fines no solo de pensarlo desde el punto de vista de disponer de datos o disponer de estadística o disponer de información, porque, lógicamente, esta universidad en eso estamos al día, como quien dice, y la UTI hace un trabajo impecable en ese sentido. El tema es que cada vez en esto de interaccionar van surgiendo sistemas, plataformas, disculpen que yo no tengo la formación para explicarlo técnicamente, pero sí el hecho de que de alguna manera retroalimentamos las capacidades técnicas y humanas de las instituciones universitarias a los fines de estar cada vez más conectados. Y ahora se va a reunir con trabajadores de la UTI, del pabellón B, van a estar analizando lo que vivieron, lo que aprendieron allí. ¿Cuál va a ser la tarea? Tal cual, lo que quisimos es justamente que no quedara circunscripto a un encuentro, una capacitación, sino que de alguna manera también nos marque una agenda institucional. Y en este objetivo central, que es hacerlo y decidirlo con los trabajadores, es que hoy vamos a compartir las vivencias que cada uno tiene, porque no estuvimos todos en la misma actividad, nos fuimos como repartiendo, compartir qué lectura hacen, qué potencialidades le vemos. Sabemos que también la universidad tiene pendiente y que próximamente también, seguramente lo vamos a dar a conocer con más precisión, pero también la universidad va a afrontar ahora, muy en días, esa transición al sistema pilagá, con lo cual también esto sirve para ir como, de alguna manera, articulamos internamente y con las capacidades técnicas y humanas del SIU, para que esto, porque realmente también debo decir que hay una voluntad enorme por parte del SIU, digamos, quienes conforman esa comunidad, en apoyar, colaborar, acompañar los procesos. Así que iremos evaluando las capacidades propias, las capacidades de la comunidad SIU, las necesidades institucionales en pos de los nuevos tiempos, lo iremos viendo. ¡Gracias!